Y me dice, ¿estabas en todo así? Y me dice Harry, ¿cómo andá? Yo en Júpiter Y yo estaba en Júpiter En un momento le digo ¿Yo? Hola Harry, ¿cómo andá amigo? ¿me dice todo bien? Yo te sigo, me dice No, le digo en serio No, le digo en serio Sí amigo, sí, yo te sigo, ¿cómo andá? Yo jugué al counter con vos Me dice, ¿cómo al counter? Sí Harry, me dice yo, igual ni te va a acordar De mi nombre, pero yo una vez jugué al counter Con vos, hace una re banda Pero decime boludo, capaz me acuerdo Le digo, no, no te va a acordar, no sé qué La mejor me dice, no sé qué, ¿qué anda haciendo? No, estamos acá con esto, estamos paseando Y me dice, ya, imagínense Yo no entendía nada Y ahora menos, ¿se entienden? Porque era un flaco, estábamos en diamante En el medio de la nada Y me saluda alguien del stream, ¡en diamante! Sí, ¡en diamante! Le digo al loco, uh, qué flaco, no sé qué Sí, me dice Yo me acuerdo que vos una vez te ganaste una faca O algo así ¿Eh? ¿Cómo yo una faca? Yo no juego tanto al counter Aparte nunca me gané una faca en el counter Pero no me le voy a poner a discutir Y a cagarle la vida No le voy a decir, no, flasheaste Nunca me gané una faca A Rey le dije Mal, me parece que sí Le dije algo así Tipo, le dije Mmm, me parece Sí, me parece que sí Puede ser Capaz estaba jugando Básicamente le dije Sí, ponele Pero nunca me gané una faca en el counter Entonces ahí como que No entendía nada Tipo, me había reconocido como Harry Tipo, no es normal Y ahí el chabón me dice De una faca Lo dejé, lo dejé Lo saludé y nos fuimos adentro No, no, no Lo saludé, la mejor Y nos fuimos adentro Adentro Yo estaba hablando Y tipo, hablábamos con Chachel Y yo le decía Amigo, no puedo creer que me saludaran en diamantes ¿Entendió? O sea, que me saluden en Paraná Bueno, porque en Paraná Qué sé yo Soy de acá La gente habla La gente, qué sé yo Pero que me saluden Ponele en diamantes Eso es un refla Después, escuchen Estábamos hablando Y le digo No, Chachel, escuchá Yo ya vengo Me voy al baño Y vuelvo Voy al baño caminando Esquivando un toque de gente Y me saluda otro flaco Eh, Harry, ¿qué haces? ¿Cómo andá? ¿Todo bien? ¿Me doy vuelta así otra vez? Eh, Harry, ¿cómo andá? ¿Todo bien? Y ahí me ven saluda otra vez Ahí ya no entendía nada otra vez Le digo Hola, amigo, ¿cómo andá? ¿Todo bien? ¿Tan piola? ¿Qué onda? Eh, sí, todo tranquilo A mí un gusto No sé qué Y hablé un toque con él Y me seguí caminando al baño Y ahí Si ya me había explotado la mente Con el chabón de afuera Me volvió a explotar la cabeza ¿Se entiende? Ahí me volvió a detonar la cabeza Cuestión Estábamos en el baño Volví Volví con los pibes Y ahí ya no lo podía creer O sea, ya estaba No lo podía creer Después Yo no les voy a mentir O sea, vamos a tratar Yo les soy sincero Les voy a ser sincero Les voy a ser sincero Con la mano del corazón Yo no estuve con ninguna chica O sea, no es que tampoco Buscaba estar con alguna mina O algo así ¿Se entiende? Pero De vez en cuando, qué sé yo Charlas con alguien Qué sé yo Y ves qué onda Tipo, ves si es piola O O qué sé yo Si te gusta Y es piola Qué sé yo Juega En un momento Yo miraba nomás O sea, no había ninguna mina Que yo dijiese Uh, me huele loco Como decir Bueno, le voy a hablar Pero Había una chica Que estaba ahí Hablando con los chicos Y yo no la había saludado todavía Y yo estaba viendo Y yo decía Eh, me parece linda O me parece más o menos linda En la oscuridad Entonces puedo sacarle charla Capaz puedo charlar ¿Se entiende? Aparte no me jode Sacar charla Porque obviamente el stream Ayuda muchísimo A charlar Entonces dije Le voy a hablar Voy a ver qué onda Porque era la única Que yo decía Bueno, me atrae un poco Como decir Bueno, es la única A la que yo digo Capaz está piola O sea, es charlable No quiero decir algo funable ¿Se entiende? Pero es charlable Quiero charlar con ella Para ver qué onda Me acerco Tiro un comentario No sé qué Y al toque la mina Como que Ya me había visto bastante Y aparte ya ¿Cuándo entré a hablar? Yo no entré a hablar Cuando la mina Ni me registraba Yo entré a hablar Después que la mina Tenía la mirada Clavada acá De que me empezaron A señalar Estaban hablando Con Con Lauri Empezaron a señalar Entonces eso Eso como que me dio Una entrada Como que yo dije Bueno, están hablando de mí O sea, evidentemente No me voy a quedar cacallado Y boludeando Ahora es mi oportunidad Muestión Fui a hablar Encaro un comentario Al grupo ¿Se entiende? Como al grupo Y la mina me empieza a hablar Empiezo a hablar con la mina Yo te juro Si algún día ves esto Te quiero una banda Te quiero una banda Y Lauri también sirve esto Porque Lauri sabe Quién es la chica Pero yo no quiero dar más indicios Por las dudas Porque nadie se siente ofendido Empiezo a hablar con la mina Y la mina arranca a hablar Y a preguntarme Porque ella Apenas llegamos Corte de la mina Le preguntó a Lauri Si éramos todos streamers ¿Se entiende? Porque Lauri Entonces nosotros también éramos streamers La mina empezó a preguntar No sé qué Si yo era streamer Pero ya notaba algo raro Y en un momento Estábamos hablando No sé qué Y veo que empieza Tira dos o tres oraciones más Y me explotó la psique ¿Pero por qué? Ustedes dirán ¿Por qué Harry? ¿Qué puede tener de malo? Si era linda Ya está Amigo Tenía una voz Pero una voz De pito Pero que yo le diga Amigo O sea Una voz Que la escuchaba Cinco segundos más Y me azotaba la cabeza Contra la pared Amigo O sea Quería que me metan Una patada en la nuca Antes de seguir hablando Pero por qué O sea Yo te juro por Dios Que la mejor No critico a nadie Pero Mirá que yo he hablado Con chicas Que tienen la voz fina Pero Era No lo puedo ni imitar ¿Se entiende? Porque era Era increíble Lo finita Que tenía la voz Y en un momento Le digo Sí, sí No sé qué No sé cuál Me iba alejando ¿Viste? Como diciendo La mejor Te quiero una banda Pero necesito Irme de acá Porque me duelen Los oídos Era muy linda La chica Posta Era linda La chica Era linda Pero sinceramente Era una voz Amigo No, no, no Amigo Por favor Por favor Yo no critico Porque a ver Obviamente yo también Puedo tener una voz Molesta ¿Se entiende? A ver Cada uno Tiene lo suyo Yo no soy perfecto Pero sinceramente Es la primera vez Que la voz De una persona Me saca las ganas De hablar Ojo Ojo Repito No es para criticar Ni nada Tampoco es un defecto Porque me puede no gustar a mí Y capaz a otra persona Le encanta Simplemente que a mí Pasaron dos oraciones Y me cansó Amigo Te lo juro Porque me cansó Y me tenía que ir O sea No, no, no O sea Fuera de jodas Fue un montón Fue un montonazo Y ahí me la rebajó O sea Después de hablar con la chica Me fui Y dije No, no Es increíble amigo Y le dije a No sé a qué Le dije a Leo A Leo me parece que le dije Amigo ¿Vos viste la voz Que tiene esa chica? O sea Tiene una voz muy finita amigo O sea Pero No le digo como algo malo Le digo como algo peculiar Es la primera vez que veía a alguien Con una voz tan finita Es algo peculiar No algo malo Es algo peculiar Y me dice Uy amigo No la escuché Ahora la quiero escuchar Y bueno Andá a hablarle Le digo No, no le fue a hablar Pero después la escuchó Y me parece que sí Le pareció bastante finita Y en un momento Lauri arranca a decir Ey amigo Está para piquear casa Unas peli Y ya irnos a dormir ¿no? Yo lo miro con cara de ¿Qué es la concha de tu madre? Eh Chachel y yo Estábamos re motivados Leo y Lauri Se querían ir a la mierda ya Se querían tomar el palo Entonces Arrancamos a insistir con Chachel Dale amigo No sean Boludo ¿Cómo se van a querer ir Tan temprano? Y lo arrancamos a jeder Como para que se queden Boludo Y no se quisieron quedar Los manga de gays Y arrancábamos Boludo Nos obligaron a subir al auto Literalmente nos obligaron A subir al auto Y tuvimos que arrancar Para lo de Lauri Boludo Fue una noche Corta parece Pero estuvo piola Llegamos Llegamos a lo de Lauri Nos acostamos a dormir Y ahí terminó Más o menos Después cuando nos volvimos Obviamente nos volvimos a la tarde Lo de Diamante fue esto ¿Se entiende? Entonces Nos levantamos al otro día Teníamos que desayunar Teníamos que ¿Qué sé yo? Nos levantamos a las 2 del mediodía O sea Yo me levanté Yo me levanté a las 11 ¿Qué pasa? Les voy a contar algo Nosotros no dormíamos En la casa de Lauri Es una sala que la usan Para gimnasio Rodeada de espejos Que ustedes lo vieron En las historias Y con cosas de gimnasio Entonces teníamos colchones En el medio del gimnasio tirados Yo me levanto primero Como un nene de 7 años El cual se levanta Siempre temprano O sea yo Y soy bastante inquieto No me puedo quedar tirado En una cama Sin hacer nada Me levanté ¿Y qué es lo primero que había? Cosas de gimnasio Entonces empecé a hacer Cosas de gimnasio Agarré una barra Y empecé a hacer así Y Leo Leo abre los ojos así Y me queda mirando Y yo Amigo lo miraba Y me cagaba de risa Entonces decía Y Leo así Me miraba fijamente Digamos Y yo Bueno bueno Ya está Ya está Le decía Y solté la barra Me iba a acostar Y me seguía con la mirada Así acostado ¿Viste? Estaba re dormido No entendía nada Me levanté Me fui a lavar la cara Que se yo Nos levantamos con chacha Lo fuimos a despertar a lauri Terminamos de comer Y al rato nos fuimos ¿Qué pasa? Yo cargué específicamente Mi celu para la música en el viaje Ya la tenía asegurada Ahora Yo les dije La noche anterior No sean boludos Carguen el parlante El único parlante que tenemos Los tienen que cargar Por favor se los pido Nunca cargaron en el parlante Nos subimos al auto Nos subimos al auto Y el parlante No tenía batería Arrancamos Fuimos mirándonos las caras Todo el viaje Y bueno ya fue Dice Chachel Vamos a poner la radio Y pone Encaja el coso Y pone la radio O sea Éramos unos viejos Tomando mate en la ruta Escuchando la radio Literal Pero fue un lindo viaje Fue un muy lindo viaje La pasé muy lindo Y fuimos hablando Y charlando De todo básicamente Cuestión Nos volvimos Yo me bajaron En el centro de Paraná Tocamos Paraná Me bajaron ahí Y yo estaba en un dilema En la semana Me habían invitado A ir a una quinta Más o menos En realidad no es una quinta Es la casa de un amigo Pero parece una quinta Porque está en la loma del orto O sea Paraná está acá Esto es Paraná La quinta está acá O sea La casa del chabón está acá Entonces yo decía A ver Me voy a mi casa A no hacer nada A quedarme a la noche Básicamente A pelotudear O me tomo un cole Hago todo el trámite De irme a 20 kilómetros De la ciudad Para ir a la casa de mi amigo Que se habían juntado Todos mis amigos Y todos me mandaban mensajes Y todos los pibes Me mandaban mensajes Amigo Venite amigo Caete No sé qué Y yo Indeciso Voy No voy No voy Me quedé sentado ¿Qué mierda es eso? ¿Me escuchan eso? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchan? Estuve en el dilema ¿Voy a la casa de mi amigo O no? Me senté en una plaza a esperar Se lo juro por Dios Tenía el mate así Estaba sentado en una plaza Así ¿Qué carajos hago? ¿Qué carajos hago? Voy No voy Voy No voy Voy No voy Harry igual no efectivo No tenía efectivo Tenía 100 pesos que no en la billetera Y tenía que arrancar Para el de mi amigo Agarré y dije Ya fue Me la juego Porque al pedo en mi casa No voy a estar Voy a tomarme el cole Me tomé Estuve esperando un rato el cole Me lo tomé Y arranqué Amigo Tuve 50 minutos de viaje en cole Se lo juro por Dios Fue el cole más largo de mi vida Así entre ciudad ¿Se entiende? El tema era este Yo no sabía dónde tenía que bajarme Porque nunca había ido ¿Se entiende? Me tenía que bajar En la entrada a un pueblo Re raro No sabía dónde bajarme Entonces yo le decía A todos los pibes Amigo por favor Espérenme ahí Porque no sé dónde me tengo que bajar Por favor díganme ¿Cuándo me bajo? No sé qué Me bajo Me buscan Y me buscaron gratamente O sea Me buscaron de 10 ¿Se entiende? Por lo menos me encontraron Fuimos a comprar las cosas Compramos comida Y nos fuimos para la casa Y estábamos entre nosotros Había gente de mi curso O sea Yo me junté en realidad Con gente del secundario ¿Se entiende? O sea con amigos Con los que yo iba a la secundaria Éramos 6 Creo que éramos 5 o 6 más o menos Y no los veía hace rato ¿Se entiende? Entonces había amigos Amigas Que no veía hacer Hace banda Y nos juntamos a comer algo Tranquilos ¿Se entiende? Literalmente Llego así Lo primero que me dicen Llego así Me bajo el auto Sí, ya acá Lo traemos de Harry No sé qué Lo primero que me pregunta Solo una compañera Che, ¿es lindo o cosco en persona? No me dijo hola No me dijo hola nada Me dijo Hola, ¿es lindo o cosco en persona? Está bien boludo Está bien Yo no quería que me pregunten Che, ¿cómo te fue hoy Harry? Escucha Che, ya te viene del cole ¿Qué onda? ¿Cómo andás boludo? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien boludo Lo primero que me preguntan eso Empezamos a charlar No sé qué Yo tenía que cargar el celu ¿Viste? Porque yo recién venía de Diamante Estaba cansado Empecé a contarle a los pibes A charlar ¿Viste? Y estuvimos un rato La posta estuvo lindo Comimos Charlamo Cosas de la secundaria Charlamo Tuvimos una linda noche Hicimos un fueguito Que lo pudieron ver en mis historias Si vieron mis historias Se dieron cuenta que hicimos un fueguito Se viene la parte más horrible De toda la noche Bueno, en realidad O sea, no, no Pará Me fui a dormir ya Todavía no Todavía no Una compañera Les voy a contar esta secuencia La verdad que la compañera Ya, quédense tranquilos Que es una muy amiga mía Entonces creo que lo puedo contar No se va a enojar Y aparte no voy a dar el nombre Pero había una compañera Una amiga mía Estaba re mal O sea, sentía No sé Se había tomado Una pastilla de descompostura ¿Se entiende? Porque estaba Estaban las negras Estaban las últimas Había tomado Un poco Entonces en un momento Se empezó a sentir muy mal Con vómitos Que se yo Y ya en un momento Estábamos afuera en el fuego Y ella se había ido adentro A tratar de dormir ¿Se entiende? Yo dije Uh, estaba re mal Y yo ya estaba cansado Entonces me voy a acostar Agarré mi celo Mis cosas Y me metí adentro A como el living que hay Ella estaba acostada En una cama Que había ahí Como en el living Era un sillón cama Yo me acosté al lado O sea, en otro sillón ¿Se entiende? Y estábamos hablando No sé qué Yo la miraba Pero pobrecita Estábamos hablando No sé qué Yo estaba con el celu En un momento A punto de dejar todo Y acostarme a dormir Porque yo tenía frío Y sueño Y en un momento Estaba ya sintiéndose re mal Estaba acostada Más o menos sentada Y le pregunto Che bolada Escucha Ya te sentís un poquito mejor Y la miro así Y en este corte Estaba así Y hace Y me empieza a vomitar Y se va corriendo Para el baño Y yo me la quedo mirando Así como Me parece que no se siente mejor Me parece a mí Que no se siente mejor Todavía chicos Pero fue esa secuencia Fue esa secuencia literal Si me estás viendo Te quiero muchísimo Pero esa secuencia En la que le pregunté Escucha Te sentís mejor Y hace Y momenta todo así Y se va corriendo al baño No Y yo como Vale me parece que no estaba bien Me parece que no estaba bien Así que bueno La voy a dejar Obviamente Yo me cago de risa ahora Pero no estaba tan piola En ese momento Y fui Le buscó un vaso de agua Le ayudé un poco No sé qué Estábamos todos Medio preocupados Porque la verdad Que no se sentía nada bien Pero bueno Después de un rato Se empezó a sentir mucho mejor Mejor a ver Estuvo toda la noche así Y bueno No sé si Le habrá pegado o algo Pero sé que ahora Se recuperó Pasó la noche A ver El problema fue este Yo me dormí en ese sillón En el que yo les conté Me dormí En un momento Cuatro de la mañana Más o menos Me despierta He escuchado amigo Vamos arriba No sé qué Porque se habían metido Todos de afuera A una pieza Escuchen esto Porque casi me cago a trompadas Escuchen esto Voy a pausar la música Voy a pausar la música Porque casi me cago a trompadas Me acaban de despertar Yo recién despierto Así Cuatro o cinco de la mañana Una mala onda terrible Porque recién me levantaba Arrancamos a subir a la pieza Y nos metemos a una pieza La de Santino La pieza de Santino Mi compañero Estaba la cama de Santino Subimos dos colchones más Yo subí todo dormido ¿Qué pasa? Hughley El niño Tipo Le chupa la pija a los demás Agarra y piquea la cama de Santino No hay drama Bueno No me voy a poner a pelear Porque yo estaba re dormido Y yo decía La concha de tu hermano Ven como este pelotudo Va a piquear la cama No pasa nada Piqueo el colchón del piso Y agarra Hughley Y empieza a decir Ay amigo Prende el aire No sé qué Yo estaba re cagado de frío Enchufa el aire Y el aire El aire No era un aire común ¿Se entiende? Era un aire El cual vos lo enchufabas Y adentro tenía un enano Reboleando una bolsa de hielo Con un ventilador de atrás Amigo Era una cosa increíble Lo que enfriaba ese aire O sea Largaba Era No sé Amigo Era tremendo lo que enfriaba Te lo juro Me paré un segundo adelante Y le dije Por favor desenchufalo amigo Está en menos 14 esto O sea Te lo pido por favor No amigo Pero hace alto calor Dice Hughley No amigo No lo apagues Amigo Te lo estoy pidiendo por favor Boludo Me Encima Hughley Estaba en la cama de Santino Con una colcha Amigo Cuando les digo Que la colcha que tenía Hughley De gruesa Era así No le jodo Yo estaba Yo estaba en el piso Atapándome Con un poncho Con un poncho Me estaba tapando Hughley Hughley estaba en la cama Dos almohadas Tenía Dos almohadas Tenía Y la frazada Así de gruesa En un momento Me voy a acostar Y le agarro una almohada Porque no tenía almohada La pongo en el piso Me atapo con el poncho Y agarro y le dice Entra Santino Y Hughley le dice Ay prende el aire Hughley te acabo de decir Por favor no prendas el aire Me estoy atapando Con un poncho en el piso Hughley te lo pido por favor No pero va a ser calor No sé qué No te atapes Flaco no te atapes Si tenés calor Hace frío Hughley Me estoy cagando de frío Ay no dale Y arranca a renegar Arranca a renegar Amigo Fuera de joda Hughley es una de esas personas Que vos decís Como ese flaco es mi amigo O sea Vos cuando a un amigo Le decís Amigo estoy durmiendo en el piso Con un poncho Obviamente tu amigo Que te va a decir Tranca amigo Dormí bien No hay drama El chabón me vio durmiendo en el piso Con un poncho Y agarró y prendió el aire O sea Ustedes En qué cabeza cabe O sea Ustedes en qué cabeza cabe Le pregunto en serio En un momento Le dice Santino Escuchá Le saca la cobija a Hughley Santino le saca la cobija a Hughley Y me la da a mí Amigo si tiene frío No sé qué Hacela La agarro yo Y Hughley el caprichoso de mierda Me saca la almohada que yo tenía Te saqué tu almohada Me dice Dame la colcha Y te devuelve la almohada Yo tenía una cuchilla Y te juro por Dios Que Hughley se iba así En la jugular Amigo Se lo juro Pero por mi vieja Nunca tuve tanta bronca En mi vida amigo En mi vida Estaba durmiendo en el piso Con un Con un poncho amigo Me estaba tapando con un poncho ¿Entienden eso? La agarro y le digo Tomá Hughley la colcha Me da la almohada Porque prefiero dormir En el piso Con una almohada Le digo Me empiezan a discutir Santino y Hughley No sé qué Le digo Escuchá Si sigo discutiendo Lo tiro por la ventana Ya fue Hacé lo que quieras Enchufá el aire Hacé lo que quieras Me atapo así Me tiro en el piso Me pongo la almohada Y me atapo con el poncho Amigo Fue la peor noche de mi vida Se lo juro por Dios Que fue la peor noche de mi vida Moto Estaba durmiendo La misma pieza con nosotros Moto Usó el raciocinio lógico Que tiene un amigo Vino y me atapó O sea Literalmente Moto Agarró una cobija Que tenía él Y me dijo Toma amigo Tapate Le dije No amigo Ya estás Tranca No hay drama Me la tiró así Como Agarrala Y se acostó a dormir él ¿Se entiende? O sea Moto Un tipo que jugó al rugby ¿Se entiende? Un tipo jodido Moto Moto ¿Se entiende? Tiene coherencia lógica Y me tiró una cobija Para que yo no me cague de frío Ahora ¿Vos entendés? O sea Quiero que viajemos en el tiempo un poquito Lo hijo de mil puta Que hay que ser Y lo caprichoso Que hay que ser Como Hughley Amigo Para ser tan forro Boludo O sea Me dejó durmiendo en el piso Con un poncho El caprichoso Me sacó No, no, no No lo puedo creer Amigo Yo posta No lo podía creer No lo podía creer Amigo Pasó el tiempo Y dije No, no Ya fue No me voy a poner a pelear acá Gracias Moto Te amo Te mando un abrazo gigante Pero No, es la última vez Amigo Es la última vez que pasa esto Es increíble Es increíble Fue, fue, fue Al otro día nos levantábamos Que se yo Yo ya estaba más buena onda Porque simplemente agarré Y dije Ya está Agarrá mi casa No, no, es mi casa ¿Qué hartita que se? Sí, sí Me sentó como el fucky J. Love Me sentó como el fucky J. Love Pregunta por mí en el club Estoy